¿Qué es el juego de Voodoo Doll Prediction? Dos o tres alfileres, yo lo voy a hacer con uno solo, de hecho no lo voy a hacer, sencillamente os voy a explicar como funciona Es decir, que podéis llegar a entregar hasta tres alfileres a un espectador, el cual le pedirás que pinche, y no pinchemos a Jordan Que pinche en cualquiera de las partes que se realiza Voodoo, es decir, podría ser mano izquierda, mano derecha, los pies, el corazón y la cabeza Bueno, pues él una vez ha pinchado, tú anteriormente habrás mostrado una tarjeta sin mostrar la silueta dibujada La señal de espaldas indicarás que tienes tu predicción, importante posiblemente tenerla en un sobrecito, porque si no me equivoco se transparenta Y en tu predicción tendrás marcada el lugar o lugares que el espectador decidió por su propia voluntad hacer Voodoo O sea, clavar la aguja Bueno, ¿cómo se lleva a cabo dicho juego? Bueno, pues en primer lugar, quitar a Jordan para que no me tire las cartas al suelo, hoy está revoltoso Y, cabe decir que la tarjeta donde está impreso el muñeco, si observáis, se ve plastificado Está plástico, tiene en lo alto un plástico transparente Y, el bolígrafo con el que se marca Es de los que puede parecer un bolígrafo permanente Cuando en realidad es todo lo contrario Así que tú tendrás tu muñeco marcado con todas las posibles posiciones que elija el espectador Supongamos que utiliza tres alfileres Por lo tanto, supongamos que decide pinchar el corazón Una mano, digásemos la izquierda Y un pie, digásemos el derecho Cuando tú extraes del interior del sobre el muñequito De forma muy disimulada borrarás La cruz de la cabeza La cruz de la mano derecha Y la cruz del pie izquierdo Mientras explicas y te enrollas con todo lo necesario Evidentemente no lo vas a hacer de repente Porque de forma disimulada tienes que extraer Mano derecha, pinchada por el espectador, el corazón Y el pie izquierdo No, perdón, mano izquierda, pie derecho Está al revés Vale, hecho esto Extraes la predicción Y la muestra es completamente acertada Evidentemente, el hecho de que el rotulador sea no permanente Hace que con gran facilidad Podamos borrar sin que queden rastros De dicho rotulador en nuestras manos Ni más, ni menos Así es sencillito Nadie pensará, ni sospechará Del hecho de que el rotulador En vez de ser permanente Es todo lo contrario No permanente Pues Con esto Ah, por cierto Un juego Que está en promoción Actualmente Esta semana En magictrick.es Recibís El muñequito Los tres alfileres La tarjeta predicción Pero No el bolígrafo Porque como el bolígrafo es un elemento Que se puede encontrar con una facilidad en papelería Magic Trick en sus promociones Regala aquello Que es Imprescindible para la ejecución Esto también lo podríais tener Evidentemente Porque se puede dibujar Y plastificar Pero como es un elemento El cual hay que fabricar De una forma expresa No es complejo Porque basta con Dibujar un muñequito sobre una cartulina Y a dicha cartulina Pegarle un Iron Fix Pero Crearía mucha más molestia Es muy fácil Tener o conseguir Un bolígrafo de este tipo Así que es un elemento Que no servimos en magic trick Si El muñeco Que son más difíciles de encontrar Evidentemente Y los alfileres Y la tarjeta Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo